Con entendimiento, o entendiendolo, nos lleva también a esto mismo, porque decimos buhu, el plano físico, bubaha, el plano vital, decimos subaha, el plano mental, entonces llegamos al plano búdico. Allí recibimos buhu, buhu, subaha, y luego decimos que esa luz del sol central me abrace, para que esa luz del sol central nos abrace, ¿qué es lo que hacemos? Contemplamos en el centro cósmico, el mismo principio, contemplamos en el centro cósmico, para que la luz del centro solar nos abrace, y nos estimule a entrar en el plano búdico. Así fue concebido Gayatri. En cualquiera de estos tres mantras, o procesos sublimes, lo que tenían en mente los grandes maestros rishis, o maestros de sabiduría, es que nos elevemos hasta el plano búdico, y contemplemos entonces, en la base de la luz, que está dentro de la tríada espiritual, formada por la voluntad, el amor y la luz. Esta misma cosa se puede lograr cantando Gayatri. Como dije, se dan mil maneras de hacerlo, pero el proceso es este. Y tenemos que hacer también nuestros humildes esfuerzos, para moderar la vida de nuestra personalidad. Hemos de ser atentos, para moderarla, y trabajar desde dentro hacia afuera. La maduración es desde dentro a afuera. Por eso, hemos de trabajar más con este proceso del pranayama, y trabajar con Gayatri, o trabajar con el OM, y trabajar con el mantram de Trayambakaram, Yayamahem, Sugandim Pusti Gardanaham, con este mantram, el mantram, que se ha dado con su explicación en el libro Mantrams. Así como también con el mantram Om Namon Bhagavati Vasudevaya, que también está explicado en ese libro. Así, lo volvemos a escuchar, lo practicamos, lo volvemos a escuchar, y si nos interesa, podemos, si lo repito, podemos llegar a superar las limitaciones del mundo, y trascender la muerte. El propósito de este Upanishad, o la finalidad, es hacernos comprender que la muerte no existe, y que no tenemos que temerle a la muerte, porque seguimos existiendo, y podemos experimentar conscientemente, con el momento en que partimos del cuerpo, un poco, incluso antes de morir, la chiqueta lo aprendió del Señor, y luego, en cuanto al primer favor que se le concedió, volvió a venir, y su padre estaba profundamente complacido de que su hija, una chiqueta, hubiera vuelto, regresado. Y luego, el padre sabía que su hijo volvería, ¿sabéis por qué? Porque sabía que su hijo, no estaba programado que su hijo moriera, no era hora todavía, sino que por su palabra, su palabra fue la causa de que fuera el hijo, al plano de Plutón, de Plutón, él lo preparó de tal manera que la fuerza vital fuera retenida en el cuerpo, y que subiera, estando juntos el cordón de la vida y de la conciencia, ahí por allí, trepón a chiquetas con su cuerpo, debido al conocimiento que tenía su padre. El padre lo envió allá arriba, lo envió allá arriba, y el Señor de la Muerte no tenía el programa que hacer con la chiqueta, de invitarlo a su plano de actividad. Así que, adquirió el conocimiento, y volvió a venir. De vuelta, si vemos en la vida del Maestro, si vivía, él solía enviar a sus discípulos de este modo. Hizo muchos experimentos de este modo. Envió a su esposa, a los planos superiores, a recopilar información. Envió a su hijo. Solía enviar frecuentemente a otro discípulo, y recopilar información. Eso solo lo pueden hacer los adeptos. El padre de la chiqueta era pues un adepto. Lo hizo, y su hijo volvió a venir de vuelta con todos los secretos de cómo trascender la muerte. Así como con el secreto del aunamiento. Y se convirtió en un gran maestro de esta sabiduría. Y por eso, cuando se trata de trascender la muerte, en Oriente, se recuerda mucho, y se recomienda mucho a una chiqueta. Este libro normalmente se estudia desde los 49 años por los estudiantes serios acerca de teología en India. Después de 7 veces, 7 años de vida, o sea, 49, el último, el siguiente ciclo de 7, se preparan las personas para trascender la muerte. No todos los hindúes o de los indios, sino aquellos que desean pasar por la tercera iniciación. 7 veces 7 años de vida para dar compleción o plenitud a los deberes u obligaciones del mundo, de la personalidad. Después, el próximo ciclo de 7, la próxima ronda, que es 35 años restantes. Así que 49 más 35 no creía yo que se vivía tanto. Es 84. Así se ha planeado, porque 7 y 5 hacen buenas divisiones dentro del 12. Ese es otro secreto. 3 más 4 es 7. 3 por 4 es 12. Así que 12 menos 7 es 5. 7 y 5 son dos buenas divisiones dentro del número 12. Cuando la vida humana es considerada pues como que dura 84 años, lo que coincide o es idéntica a una vuelta de Urano, un ciclo de Urano, 7 veces 7 veces 7 es para completar las obligaciones o deberes del mundo, mundanas del mundo, vamos, y 5 veces 7 para prepararse y trascender la muerte. Con ello habremos avanzado mucho terreno en el sendero de la evolución. El maestro tibetano, el maestro Joel Kul, dice para los occidentales podemos aplazarlo o alargarlo a 8 veces 7. Démosles tiempo hasta los 56 años. e incluso hace alguna concesión más y dice bueno, hasta 9 veces 7. 63 son los años el último, la última oportunidad para entrar en la espiritualidad porque después de 63 el tiempo es muy corto para hacer el trabajo, así que nos da 14 años de concesión, no sé por qué, pero eso está escrito en el libro, lo podéis encontrar. En alguna parte del libro tenemos que buscarlo, dice el maestro tibetano. se da la jerarquía, hace una concesión para ayudar a los occidentales para que puedan entrar en este programa a partir de los 56 años y en casos excepcionales se puede aplazar o alargar hasta 63 años hasta cumplir los 63. Así que tres veces 7, un ciclo de tres veces 7 para completar, por completar. por eso la cuenta siempre se hace para ver cuánto queda en el periodo restante. Se ha ido un año al cumplir un año, bueno, al cumplir un cumpleaños cada cumpleaños es para hacer un plan para cumplir con los deberes en el mundo y paralelamente movernos por el mundo interior. La vida nos ha de posibilitar o permitir a medida que avanzamos en edad interiorizarnos más. Porque si no este proceso de desconexión con nuestros cuerpos no será completo. Así Nachiqueta se ha convertido en una inspiración para la humanidad. Y Nachiqueta lo aprendió directamente del Señor de la Muerte y le dio esta técnica de trabajo que es practicada en muchas escuelas de pensamiento. 72 minutos de pranayama con 81 respiraciones 3 veces al día y durante 90 días constituye un grupo eso que posibilita una revelación. la única cosa es que si tenemos karma o demasiadas obligaciones en el exterior no podremos trabajar continuadamente con esto. La parte más difícil en todo este juego es la continuidad mantenerla. a menos que esto no se convierta en nuestra prioridad no continuaremos. ¿Acaso no tenemos continuidad referente o respecto a nuestras comidas del día? Un poco raramente fallamos dejamos de desayunar comer o cenar. Así también pues pranayama para el desayuno pranayama para el almuerzo pranayama para la cena. Si nuestra prioridad fuera por el pranayama fuera tanto tan grande como la prioridad por la comida uno no puede quejarse no podría quejarse de falta de continuidad no requiere ninguna postura recordemos esto podemos estar horizontalmente y respirar y pulsar la escritura sagrada no prescribe ninguna postura complicada para sentarse el mismo propósito cumple la plegaria del maestro Sivivi él dijo la plegaria que os doy os permite construir o formar el cuerpo etérico más rápido o ¡Gracias!